¡Hey, usos chavales! Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a jugar a Minecraft, pero nos transformaremos en todos los pillos de Naruto que derrotemos. Así que quiero que este vídeo llegue a 3.000 likes y todo el mundo que lo está viendo se suscriba para transformarnos en Kurama. Nos encontramos en las puertas de Konoha y enfrente tenemos a nada más y a nada menos que Shukaku, primera bestia que encontramos y vamos a tener que enfrentarnos a él. Tengo un poco de miedo, pero hay que hacerlo, chavales, que comience la batalla. ¡Oh, Dios mío, Shukaku, cálmate un poco, por favor! Solo quería jugar un poquito. Como estáis viendo, las bestias son una completa locura. Le vamos a golpear con todo lo que tenemos, Shurikens Kunais. Y veamos qué cosa nos entrega. Tengo muchísimas ganas de transformarme en Shukaku. Así que le vamos a dar una paliza. ¡Claro, continúo golpeando! Ya le queda bastante poquita vida. ¡Lanzamos unos últimos Shurikens! ¡Y Shukaku! ¡Me voy a transformar en ti! ¡Ahí está! ¡Recogemos los objetos y nos acabamos de transformar en Shukaku! ¡Qué tremenda guapada, chavales! Y nos han entregado el bastón de Shukaku para utilizar muchos tipos de ataques. Probamos el martillo arcano y veis que podemos lanzar un montón de rayos y ataques increíbles para derrotar a los Bijus. Así que vamos a buscar por esta zona otro. ¿Cuál nos encontraremos? Matatabi y Sobu Kurama. ¡Hay un montón de bestias! ¡Y ahí al fondo estamos viendo a Matatabi! ¡Compañero, voy a por ti! Usamos el rayo de purificación y le atacamos para pelear con él. ¡Mucho cuidadito! Parece que está bastante chetado, pero podemos utilizar también la arena del Shukaku para reventarle. Golpea al máximo y siguiente técnica. ¡Aura curadora! ¡Lo siento, Matatabi, pero no voy a curarte! ¡Voy a usar la transciencia para destruirte! ¡Golpeamos con el Shuriken! ¡Lanzamos unos poquitos de kunai y estamos invisibles! ¡La verdad que por ahora le estamos reventando! ¡Matatabi, será mejor que te ponga las pilas o voy a destruirte! ¡Shukaku está bastante mamadísimo y creo que Matatabi está un poco perdido! No sabe muy bien qué hacer para derrotarme, pero es que no tiene esa alternativa. ¡Vamos a usar de nuevo el rayo destructor! ¡Golpea con todo a Shukaku! Ya le queda bastante poquita vida, así que vamos a darle unos últimos toques y a ver qué cosita nos dropea Matatabi. Aparte de su transformación, nos dará ataques súper guapos. ¡Así que vamos a terminar de derrotarte a puñetazo limpio! ¡Vale! ¡Derrotadísimo! ¡Mirad! Nos entregan el bastón de Matatabi. Y además, poco a poco, nos vamos transformando en él. ¡Qué completa guapada! ¡Ok, ok, ok! Por ahora tenemos dos bastones. Tenemos que probar el de la tormenta que tiene nuestro compañero Matatabi. Contamos con el dos colas. Pero es que tenemos a Chomei enfrente. Tenemos que tener cuidado, pero probamos el pulso eléctrico. ¡Golpea! ¡Reventando al enemigo! ¡Qué guapo! Mucho cuidado, ya que nos puede quitar bastante vida. Chomei está mamadísimo. Lo bueno es que podemos utilizar las habilidades de las anteriores bestias. Usamos Shurikens, Kunai, todo lo que tenemos. Llévate el trueno. Y además, podemos invocar a un tornado que nos acompañe. Las bestias tienen técnicas increíbles. Esto es una locura. ¡Red eléctrica! ¡Vamos, vamos! ¡Electrocútele a muerte! Matatabi, destruyele. ¡Golpeamos un poquito más físicamente con el Kunai! También le vamos a lanzar unos poquitos de Shurikens. Y por mucha vida que me quites, tengo un aliado. ¡El tornado! ¡Me va a ayudar a reventarte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Le queda bastante poquita vida! ¡Lanzamos arena de Shukaku! ¡Y con un rayo de la purificación, te voy a mandar con diosito Chomei! ¡Vamos allá! ¡Martillo del trueno! ¡Lánzalo! ¡Qué guapo! ¡No me lo creo! ¡Esta batalla, chavales, está siendo increíble! ¡Un último golpecito! ¡Y derrotado! ¡Veamos qué cositas nos han entregado! ¡El bastón y el poder de Chomei! ¡Qué transformación machetada! ¡Vamos a probar nuestras nuevas habilidades! ¡Tenemos la lluvia de flechas! ¡Que se puede lanzar directamente! ¡Nada, pero que nada mal! ¡Me atacan a mí mismo! ¡Carlo, ten cuidado que te matas tú solo, tío! ¡Que pareces tonto! ¡Veamos si por la oficina de los Uchijas tenemos alguna bestia! ¡No tiene pinta! ¡Vamos a acercarnos a la escuela! ¡Seguro que por aquí alguna ha podido acercarse! ¡Tai Ken, babosita! ¿Cómo te encuentras? ¡Vamos a lanzar a un aliado! ¡Llamamos a un Iron Golem para que nos ayude! ¡Y lanzamos el Shockwave para reventarle! ¡Qué pedazo de ataque tienes! ¡Shomei, compañero! ¡Está mamadísimo! ¡Vamos a golpearle! ¡Cuidado que esta babosa es bastante pegajosa! ¡Pero te lanzo el martillo de Thor! ¡Y te vas a quedar loco! ¡Tormenta eléctrica! ¡Y lanzamos unos cuantos shurikens además de las esferas de aire! ¡Que le tienen que quitar un montón de vida! ¡No me lo creo! ¡Está levitando! ¿Qué pasa, Saiken? ¿No puedes vencerme? Creo que estoy muy chetado. Soy nada más y nada menos que el 7 colas. Tú, si no me equivoco, tienes 6. Así que eres menos poderoso. ¡Rayo de la purificación! ¡Vamos a utilizar la técnica de la trascendencia! ¡Para que no nos puedan ver! ¡Somos completamente invisibles! ¡Y no nos puede golpear! ¡Saiken! ¡Saiken! ¿Dónde estoy? ¡No me puedes ver compañero! ¡Quiere verme! ¡Pues por aquí me tienes! ¡Guapo! ¡Le lanzamos un agujero negro! ¡Y lo atrapamos! ¡Justo a la velocidad del tiempo! ¡Mira toda la vida que le estamos quitando! ¡Esta bestia está mamadísima, chicos! ¡Tenemos un poder increíble! ¡Derrotadísimo! ¡Veamos qué cosita nos ha entregado! ¡Una Biju Dama! ¡Qué guapo! Y además, la calabaza de arena de gara. ¿Esto tenemos que utilizarlo? ¡Veamos cómo es esta transformación! ¡Somos una babosa sabrosa! ¡Y ahora que lo pienso! ¡No me has ayudado en nada, Iron Golem! ¡Quita de mi camino, tío! ¡Por no ayudarme! ¡Te meto en un agujero negro! ¡Ahí estaría! ¡Nos vamos, chavales! ¡Nosotros no hemos hecho nada! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde podría esconderse otra bestia con colas? ¡Vamos a buscar por ese puente! ¿Puede que haya una? ¡Creo que no estoy viendo ninguno! ¡No! ¡No hay ninguna bestia con colas por aquí! ¡Qué decepción! ¡Nos vamos a acercar a las aguas termales! ¡Que puede que haya alguno que se esté bañando de relax tranquilamente! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Pero sí que tenemos a uno! ¡Está Izobu! ¡Siento mucho molestarte! ¡Pero vi yuzomo! ¡Tío! ¡Qué chetada! ¡Está tan tranquilo que no quiere ni pelear! ¡Lo siento mucho! ¡Pero tenemos que pegarnos, amigo! ¡Tormenta eléctrica que en el agua se multiplica por 50! ¡Lo vamos a atrapar en un agujero negro! ¡Y es que las habilidades que tenemos están muy chetas! ¡Pero cuidado que nos está dando bastante guerra! ¡Saltamos rápidamente! ¡Y se queda atrapadísimo! ¡Pobre Izobu! ¡Está volando por los cielos! ¡Programos la arena de Gaara que está muy chetada! ¡Y lo siento, Izobu! ¡Por este combate está más que decidido! ¡Unos cuantos más de ataques! ¡Y terminamos de derrotarle! ¡La batalla más fácil por ahora, sinceramente! ¡Veamos qué nos ha entregado! ¡Frente nuestro tenemos un nuevo bastón! ¡Y además unas cuantas burbujas! ¡Recogemos y nos acabamos de transformar! ¡Está muy, muy guapo ser una especie de tortuga extraña! ¡Vamos a probar los poderes! ¡Tenemos la tormenta de hielo! ¡Además de la era de hielo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué chetada! ¡Tengo unas ganas increíbles de probarla! ¡Y en el cementerio está Kokuo! ¡Pues lo siento, amigo! ¡Pero vengo a probarla contigo! ¡Era de hielo! ¡Vamos a congelarle! ¡Y lo atacamos directamente! ¡Vienes con botas de fútbol o qué! ¡Parece que tiene un partido después del cementerio! ¡Lo siento, pero no vas a poder jugar! ¡Ya que voy a derrotarte! ¡Utilizamos la barrera de hielo! ¡Que lo congela completamente! ¡Estas bestias son demasiado débiles como para ganarme! ¡Le damos unos últimos golpecitos! ¡Sí, derrotado! ¡Tenemos frente nuestra el bastón! ¡Y nos transformamos en Kokuo! ¡Esta bestia, sinceramente, está guapísima! ¡Pero es que ahora quedan las más chetadas de todas! ¡Vamos a subir estas escaleras! ¡Y creo que lo más cercano que tenemos ahora mismo es la zona del torneo! ¡Así que vamos a ver si hay alguna bestia ahí dentro! ¡Porque yo creo que con la forma de Kokuo podemos derrotarle! ¡Oh! ¡Pero bueno, son Kokuo que te han montado aquí! ¿Un ring de batallas o qué? ¡Saltamos para golpearle! ¡Perfecto! ¡No nos hemos caído a la lava! ¡Eso es lo que más me interesa! ¡El problema es que tiene muchísima vida y solo podemos pelear en esta zona! ¡Vamos a intentar que no nos derrote! ¡Así que para ello lo daremos todo! ¡Invocamos al gigante de hielo que nos va a ayudar! ¡Qué guapa está la forma de Kokuo! ¡Lo lanza para la lava! ¡Cuidado, golem, no te caigas! ¡Increíble cómo nos ha ayudado! ¡Hemos podido sacar a Son Goku de la zona de lava! ¡Y tener una batalla muchísimo más fácil! ¡Rayo! ¡Le lanzamos también las esferas de agua de Isobu! ¡Y así podemos combinar un montón de ataques! ¡Hasta vencerle! ¡Llega el momento! ¡Lluvia de flechas! ¡Tienen que golpearlas todas! ¡Vamos, Kalo! ¡Empuja a Son Goku a la zona donde están las flechas! ¡Y utiliza la era de hielo para congelarle! ¡Literalmente no se puede mover! ¡Lo tenemos donde lo queríamos! ¡Y ahora, Bijutomo! ¡Qué reventada, chicos! ¡Las bestias con colas están mamadísimas! ¡Lanzamos otra de nueva! ¡Hasta destruirle! ¡Veamos qué cosita nos ha intrigado! ¡Tenemos nada más y nada menos que el bastón de fuego! ¡Como se nota que somos el gorila Son Goku! ¡Se viene meteorito que vamos a lanzar! ¡Oh, shit! ¡Qué locura de técnica! ¡Me encanta, me encanta! ¡Y estas no son todas! ¡Vamos a ver si somos capaces! ¡Encontrar a otra bestia y reventarla! ¡Por aquí dentro no hemos mirado! ¡Pero parece que no hay absolutamente nada! ¡Espera! ¡La aldea de los Uchiha! ¡Nunca hemos venido aquí! ¡Y tenemos a Yuki! ¡Pues sabes qué, tío! ¡Te voy a lanzar un meteorito! ¡Llévatelo directamente! ¡Que comience nuestra batalla! ¡Se nota que es el ocho colas! ¡Está mamadísimo y va súper rápido! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cargamos el lanzallamas! ¡Y golpeamos todo el rato! ¡Las técnicas de Son Goku están guapísimas! ¡También podemos lanzar la Tormenta de Fuego! ¡Que llena todo el mapa! ¡Pero lo más increíble! ¡Son Goku puede invocar a nada más y a nada menos que al Fénix! ¡Para que nos ayude! ¡Así que creo que lo mejor será lanzarle una Bijudama para reventarle! ¡Y poder conseguir su forma! ¡Si podemos derrotar a Yuki, vamos a poder con Kurama! ¡Nuestro Fénix nos ayuda con la batalla! ¡Ya que es la más dura que hemos tenido hasta ahora! ¡De nuevo, sal rápidamente! ¡Y le andamos un meteorito! ¡Poquito a poco le estamos quitando un montón de vida! ¡Ahí estaría! ¡La Bijudama está chetadísima! ¡No me creo lo que tenemos al frente! ¡El bastón de Yuki! ¡Vamos a recogerlo! ¡Y por aquí estaría! ¡Nos hemos transformado completamente! ¡Me parece que vamos a tener que prepararnos para la batalla más complicada! ¡Así que no estaría para nada mal! ¡Invocar un ejército de esqueletos que nos sirven! ¡Que nos van a servir en todas nuestras órdenes! ¡Kurama! ¿Dónde estás escondido? ¡Voy a por ti! ¡Soy el ocho colas! ¡Seguro que se encuentra en la oficina del Hokage! ¡Así que vamos a acercarnos! ¡Y no me equivocaba! ¡Que viene! ¡Le lanzamos la plaga de la oscuridad! ¡Tenemos también la posesión! ¡O la maldición! ¡Se la lanzamos! ¡Las técnicas de Yuki están guapísimas! ¡Pero cuidado! ¡Kurama quita muchísima vida! ¡Está muy mamadísimo! ¡Le lanzamos un meteorito! ¡Cuidado! ¡Y también recogemos el arco de fuego! ¡Vamos a dispararle varias veces! ¡Vamos a entrar a subirnos a un sitio bastante alto y a golpearle con todo! ¡De nuevo! ¡Carga la Piyudama y lánzala para destruirle! ¡No te lo esperabas! ¿Verdad Kurama? ¿No esperabas pelear con alguien tan chetado? ¡La verdad! Yo tampoco esperaba enfrentarme contigo ¡Pero la realidad! ¡Es que voy a vencerte! ¡Invocamos sombras que nos van a acompañar en la batalla! ¡Veamos que le lanzan la oscuridad! ¡Yuki amigo! ¿De dónde has sacado estos poderes tan maravillosos? ¡Son una completa locura! ¡Le vamos a reventar a puñedazos! ¡Y poco a poco te va quedando menos vida Kurama! ¿Cuáles son tus últimas palabras? ¡Biyudama! ¡Vamos a intentar lanzarle otra plaga de la oscuridad! ¡Creo que tenemos que estar cerca! ¡Así que probemos con la posesión! ¡No me lo creo! ¡Hemos tomado el control de Kurama! ¡Esta técnica sí que no me lo esperaba! ¡Está increíble! ¡Finalmente salimos y continuamos golpeándole! ¡Qué batalla más dura chavales! ¡Me parece de las más complicadas que hemos tenido! ¡Otra Biyudama! ¡Y vas a caer friend de mía! ¡Tormenta de hielo! ¡Tenemos menos de la mitad de la vida! ¡Hay que estar bastante atentos! ¡Que Kurama revienta que da gusto! ¡De nuevo le vamos a lanzar otro terremoto! ¡Creo que le puede hacer muchísima vida! ¡Y le podemos debilitar bastante! ¡Estamos al límite! ¡Estamos al límite! ¡Biyudama! ¡Y lo hemos derrotado! ¡Rekogemos el bastón y nos vamos a transformar en el Biyu más poderoso de todos! ¡Cuenta con la varita maestra! ¡Tenemos todo tipo de invocaciones más poderosas! ¡Pero esto no ha acabado chavales! ¡Era mentira! ¡Kurama no es el más poderoso de todos! ¡Tenemos que enfrentarnos al Yubi! ¡El 10 colas! ¡Para ello vamos a subir a la parte de arriba de la oficina del Hokage! ¡Y a ver si por esta zona se encuentra el más fuerte de todos! ¡Entramos a la sala y parece que hay unas escaleras! ¡Vamos a subirla y a descubrir cuáles son los secretos de este sitio! ¡Estoy muy pero que muy impaciente! ¡Por aquí estaría! ¡Tenemos el Yubi! ¡Terremoto! ¡Vamos! ¡Estrúye todo! ¡Hay que vencer al 10 colas! ¿Tiene 1000 de vida? ¡No me lo creo! Además quita muchísimo pero muchísimo. Como se nota que este es el más poderoso de todos. Utilizamos también el rayo celestial y le golpea directo. ¡Pero cuidadito que Kurama no puede aguantar tantos ataques! ¡Vamos! 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 ¡Piyuzama! ¡¿Dónde se ha metido el Yubi?! ¡Ostras! ¡Se ha caído un edificio hacia abajo! ¡Vamos a reventarlo todo! ¡Caemos! ¡Y continuamos la batalla! ¡Esto es lo más épico que he visto desde hace muchísimo tiempo! ¡De nuevo! ¡Piyuzama! ¡Veamos si aguantas esto! ¡Vamos a invocar al Fénix para que nos ayude! ¡También al Tornado Eléctrico! ¡Y por último! ¡Al Golem de Hielo! ¡Tenemos a todas las invocaciones más fuertes! ¡Para ganarte, Yubi! ¡Atacamos de nuevo con una Piyu Dama! ¡Tenemos menos de la mitad de la vida! ¡Eso es un problema bastante serio! ¡Pero nuestros compañeros nos están ayudando! ¡Así que vas a quedarte completamente cerrado! ¡Le hemos quitado la mitad de la vida! ¡Y una vez que lo derrotemos nos vamos a poder transformar en él! ¡Así que tengo muchísimas ganas de conseguirlo! ¡Vamos a lanzar otro terremoto de Kurama! ¡Y ya le tiene que quedar bastante poquita vida! ¡Yubi! ¡Voy a acabar contigo! ¡Piyu Dama! ¡Al máximo! ¡Vamos allá! ¡La bestia de 10 colas! ¡Completamente derrotadísima! ¡Y nos hemos convertido en él! ¡Espero que os haya gustado este pedazo de vídeo! ¡Hemos destruido todo el mapa de Naruto! ¡Pero ha sido increíble! Si os gustan este tipo de vídeos no olvides dejar un pedazo de like Suscribirte al canal ¡Y nos vemos en la próxima! ¡Chao, chao!